Les hago la invitación a todos de que participen en nuestros talleres conversatorios en pro de la prevención de la violencia de género en conjunto con el movimiento de mujeres de Barranca Bermúdez en la región del Magdalena Medio, con una de sus líderes, Tania Mogollón. En este taller que se realizará el día de mañana, 14 de agosto, en terrazas del puerto a las 9 y media de la mañana, encontrarán toda la información sobre los tipos de violencia y las rutas de atención a las cuales ustedes pueden acudir en dicho caso que pasen por esta situación. Cabe resaltar que tienen 100% el apoyo del movimiento de mujeres para cualquier necesidad que tengan.